Y vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Vamos a pedirle a nuestra Secretaria General de Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilis Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valia Barak Pastor. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de fecha 30 de octubre del año 2018 para su aprobación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, se dan a expresarlo en señal de conformidad, salvo que hubiese alguna observación. Regidora, su voto. ¿A favor o en contra? A favor. Un poquito más de atención, por favor. Muy bien, queda aprobado por unanimidad de votos. Vamos al siguiente punto. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al Consejo Municipal. No tenemos ningún pedido por escrito en Secretaría General, tampoco. Ningún pedido, señor alcalde. Ofrezco el uso de la palabra, si hubiese algún informe en mesa. No teniendo informes en mesa, procederemos a ir a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Miraflores. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio marco de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de Residuos, ASPAGER, con la finalidad de contribuir con el adecuado tratamiento y disposición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como para el desarrollo de actividades, eventos, campañas, proyectos y programas que promuevan la educación, cultura y ciudadanía ambiental. Bueno, al debate, es una asociación que fundamentalmente trabaja temas con RAES, que son estos residuos que se han mencionado, y es un tema ambiental de importancia lo que se quiere buscar con esta alianza. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Guadalajara, México, para su participación en el foro Movilidad en Metrópolis en América Latina, como ponente en el mismo, del 28 al 30 de noviembre del presente año, debiendo precisar que el viaje en mención será asumido íntegramente por los organizadores del mismo, no ir rogando gasto económico para la Municipal de Miraflores. Asimismo, aprobar la licencia solicitada por el periodo comprendido del 1 al 9 de noviembre del año en curso, correspondiente, perdón, de diciembre, correspondiente a su periodo vacacional respectivo de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate. No habiendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se nos expresan un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 12 al 27 de noviembre del presente año, por motivos personales de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procedemos al voto para aprobar la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, se van a expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje del gerente de desarrollo humano, señor Carlos Enrique Contreras Ríos, del 25 de noviembre al 1 de diciembre del presente año, inclusive a la ciudad de Toluca, México, para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en la Conferencia Internacional Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación para un Progreso Incluyente. En mesa de discusión y demás actividades correspondientes de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate, si no tenemos debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sirvan a expresar un señal de conformidad. Se aprueba el viaje del gerente mencionado. Y no sé si tenemos algún otro tema más. Es todo, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan a exonerarnos de lo que es la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señoras y expresar un señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. No teniendo más temas en agenda, se levanta la sesión. Gracias.